¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Túlmonde! ¡Eh! ¡Alles sozamen! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tústosso sozomba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ale, ale, ale! ¡Sumo! 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 ¡Everybody! ¡No pa' y mal! ¡Ale, sus ames! ¡One more time together! ¡Y ahora! ¡La percusión! ¡Y ahora! ¡Es sexo first! ¡Olé! ¡Sumo! 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 ¡Tus ensemble! ¡Olé! ¡Ale, encore une fois, plus fort, no me faut rien, là! ¡C'est ça, vous êtes magnifiques! ¡Ale, allez, vous êtes là! ¡C'est ça, bien sûr! ¡C'est ça, la guitarra! ¡Olé! 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 ¡Olé!